Pues soy Pablo Fernández Maquieira y soy cofundador de Vidiona y CMO, que es Chief Marketing Officer, que básicamente a lo que nos dedicamos es a la estrategia de marketing, comunicación, estoy muy cerca del producto y venta a clientes y todo lo que sea, papeleos, y que la estructura de la oficina y de los archivos que manejamos sean lo medianamente funcional. Pues dentro de mi puesto, como estoy en una startup, básicamente hacemos un poco de todo. Tenemos desde gestión más empresarial, con papeleo y como un poco más administrativa, hasta partes mucho más creativas, en las que estamos haciendo partes de UI y UX y luego una parte para mí muy divertida e interesante, como es hablar con el cliente o con el usuario final. Hacer entrevistas y sacar qué es lo que el usuario realmente quiere o qué es lo que el cliente realmente te está pidiendo. Pues nunca había trabajado en una empresa de desarrollo, entonces eso para mí ha sido un gran cambio por el tipo de mentalidad matemática y de exactitud que manejan este tipo de perfiles, que el cambiar tres palabras de sitio o conceptos de lado a veces hacen que las cosas se malinterpreten y en mi caso particular creo que es de lo que más me ha costado. Fundamental los desarrolladores, nosotros somos una empresa de desarrollo y luego lo que para mí no es tanto fundamental son los puestos, sino como la manera de trabajo, el cómo te acercas a un trabajo. Es ilusión, es compañerismo y luego las ganas de sacar un producto y de hacer algo realmente valioso. Eso es para mí lo fundamental. Para que una startup salga adelante es fundamental la ilusión y el ser constante, el no parar de perseguir tu objetivo, porque como hablamos siempre es muy fácil tener momentos altos y bajos y lo importante es en esos momentos bajos el relativizarlo y lo mismo en los momentos altos. Y así que para mí la constancia y la ilusión son fundamentales.